Así como vimos en los parásitos de cada género, ¿ok? Cada género va a tener su forma de defenderse y si es que es levadura o es hipa, también tendrá sus propias formas de adhesión. Por ejemplo acá, un hongo que lo van a ver bastante frecuente en la carrera, que es la candida albicans, ¿ok? Miren lo que tiene, un tigmo tropisco, que significa que le gusta estar en pieles. ¿Por qué en pieles? Porque creen húmedo, que más suda, ok, no todas les sudan por acá, pero sí, sudan. ¿Qué más? Sí, húmedo, más caliente, ¿no? Los pies son más calientes y más húmedos, entonces es un ambiente perfecto para la candida. Le gusta crecer en surcos, poros y todo. Y miren acá, otro hongo importante de la carrera, ¿causal de qué? Meniquitis, ¿ok? Miren lo que tiene, una cápsula polisacarida gruesa, rodeada, que está compuesta por melanina. Esta es una coloración llamada, ahí está la, esta es la, la gengén, tinta china, muy bien, ya, está coloreado con tinta china y es la única manera que externamente o laboratorialmente podemos observar su cápsula, miren aquí. Todo esto es su cápsula, increíble, ¿no? Y así se pinta precioso. Eso de ahí que le va a ayudar al criptococo para la faucitosis y además le favorece que se halle o que tenga predilección para el sistema nervioso central. Miren, esto es un ejemplo de dimorfismo. Esto es una, hipa, ¿no? ¿No les parece? O una levadura. Ya, una hipa con susque, entonces, poras, muy bien y de pronto estamos lastimosamente inmunosuprimidos porque ojalá nos da una infección corta, pero de repente tomamos mucho corticotis y entonces nuestro sistema inmune falla y lo respiramos. Todos respiramos esto porque como les digo es también el ambiente, ¿ok? Entonces aspiramos las esporas y alcanza los alveolos, se adhiere y de pronto de la temperatura que estaba afuera, a 16, a 17, a 18, entra el cuerpo caliente. Como digamos que no es un dimórfico, solamente cuando es dimórfico entra como es hipa, entra como es pora y se convierte en levadura. Solo cuando es dimórfico. Si es que no es dimórfico no tiene por qué convertirse en levadura, chicos. ¿Ya? Ok, entonces entró y su forma de desarrollarse es causando, ¿qué es esto? Micelo, ifas, exacto. Entonces pasa por los alveolos, entra el lumen y empieza a una temperatura óptima a desarrollar lo que realmente es. Es un hongo micelar. Entonces se convierte en ifa. Ok, existen hongos primarios que son aquellos que van a atacar al ser humano sin que éste esté con las defensas bajas. O sea, estando sanos nos pueden atacar los hongos, que llamamos así. Tienen la suficientemente virulencia para iniciar una infección de un huésped supuestamente inmunocompetente. Un ejemplo de ellos es el histoplasma capsulato. Miren todos los huecos que realiza en el pulmón, orificios. Ok, se disemina rápidamente y causa una insuficiencia respiratoria. Acá hay un pulmón menos. No sirve este pulmón. Y no se va a recuperar porque no lo matamos. Luego tenemos a los hongos que pueden ser oportunistas, que ya los conocemos. Miren la cándida, como dice la doctora, como está en el tracto vaso intestinal. Miren, subió hasta la orofaringe, el aspergillus, que es el ejemplo que vimos, y el criptococón. Miren esa masa de aspergillus. Pueden pensar que el paciente tiene asma o tiene una neumonía y de pronto en una tomografía miren lo que sale. Y se dieron cuenta que en el serológico salió VIH positivo. Frecuente. Luego acá tenemos el cerebro y un criptococo que causa meningitis. Muy bien. Ahora, con respecto a la piel. Ya vimos las sistémicas, las oportunistas, y ahora toca las de piel. Tenemos para dividirlas en superficiales, cutáneas, subcutáneas, sistémicas y oportunistas también de piel. Miren, las micosis superficiales, acá les pongo unos ejemplos. En la hoja de resumen está en el cuadrito. ¿Ok? Se dice superficiales porque se va a limitar solamente a las capas externas. En este caso, la capa córnea, tanto la piel y el cabello, que es la capa córnea. Miren acá, ejemplo. Crichopitón, microsporum, la tiña negra, la pitiriasis, que es la malascesia, y las piedras, que así se llama, la primera piedra, que es en el cuero cabelludo. Piensan que es diente, pero al final les sumo un grito, que es un crichosporum. Las cutáneas, que afectan las capas más profundas, la epidermis y sus anexos, incluyendo cabello, uñas, miren esto de acá. ¿Qué creen que sea? Cambia, porque está en pliegues, ¿no? Cuando roten por pediatría van a ver harto de esto. Tiene que ver, diferenciarlo entre el tema del pañal y una cabilla, así de piel también. Esto es una axila, esto es una uña, y esto es una tiña previs. Ah, la diferencia es cuánto abarca. Por ejemplo, esa es más agresiva. En cambio el otro se queda solamente en los surcos. Mira, esto si te das cuenta va a abarcar todo, es mucho más agresiva la camilla que tiene. Mucho más simple. A simple vista. Luego, de todas maneras, todo pediatra debe indicar un cultivo. Ya un cultivo o un raspado para ver frente a qué estamos. Ustedes raspan y ponen el microscopio con una coloración así, así como les he mostrado, que lo vamos a hacer la próxima semana o esta semana. Esta semana la hacemos en laboratorio y el toque van a ver las levaduras de una axila. Las micosis subcutáneas, cuando atacan capas más profundas, tejido conjuntivo e inclusive músculo, miren, la esporotricosis, el misiótoma micótico. Las profundas sistémicas o endémicas, que es causada por los patógenos primarios. Y ya tenemos más cosas.